Música Bueno después de estar alrededor de dos semanas sin la EPIC Nos damos de vuelta Y hoy vamos saliendo con el grupo de creteros guapileños Ahorita de camino a encontrarme con el famoso Frey Rio duro al peal Para irnos un poco guapileños a encontrarme con el grupo Con el grupo Ale Ale Bonito hoy Precioso día Las montañas totalmente despejadas Vamonos Música Bueno aquí en Guapiles ya Con el famoso Frey Rio Un duro al peal esperando el grupo de los creteros guapileños Llegamos temprano No hay nadie aquí todavía La idea es hoy ir al Cabro A tomarse un café allá donde Timbo Ya está llegando la gente brava Aquí Eduardo El famoso Samuel Randalier Allá el compañero Mira el famoso Cristian El Capo Ahí mismo estábamos Eso Vamos Música Aquí los compañeros ya esperando el pinto Aquí hay un decimbu Eso es una típica Música 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 Música